Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gracias! 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 La compañera Karen Ramírez es atrapada por el sistema de salud a través del primer nivel de atención, a través de nuestros médicos y médicas integrales comunitarios que están en las áreas de salud integral comunitaria. En el caso de Yesenia Quintero es nuestra médica integral comunitaria, hizo un progrado de MGI, de Medicina General Integral, y hoy es coordinadora de una SIC en Catia, la ciudadela de Catia. Yesenia, cuéntanos cómo es la captación de las gestantes en tu comunidad. ¿Cuántas tienes? Buenas tardes, señor presidente. Yo soy la doctora Yesenia Quintero, especialista en Medicina General Integral. Soy directora de la SIC en la Ciudadela de Catia. Nosotros tenemos allí 14 consultorios médicos populares, de los cuales tenemos 60 embarazadas captadas. ¿Cómo se captan las embarazadas para ingresar al plan de parto humanizado? Bueno, nosotros tenemos nuestras tareas de trabajo integral comunitario, en donde hacemos el casa-casa. Y en esa casa-casa, nosotros juntos con nuestras promotoras de parto humanizado, y somos Venezuela, hacemos la captación de ellas, e inmediatamente son incorporadas en nuestro sistema público nacional de salud. Y Karen, ¿cómo entraste tú al Plan Nacional de Parto Humanizado? ¿Cómo fue tu primera experiencia en esto de buscar compañía? Buenas tardes, ¿cómo está mi presidente? Bueno, inicialmente en el Materno Infantil Hugo Chávez, ¿ok? Que queda en la localidad donde yo me desenvuelvo. Y allí simplemente busqué a las compañeras de parto humanizado. Inmediatamente me acogieron. Y la respuesta fue inmediata. Perfecto. Pero además de la captación por parte del barrio adentro, viene el acompañamiento de nuestras promotoras comunales de parto humanizado. En el caso de Ana, ella está recién egresada de esta cuarta cohorte de promotoras comunales de parto humanizado. Se formó en Parque Central. Y apenas va a abrir tu círculo de apoyo gestacional, a partir de este acto de certificación de las nuevas promotoras. Y junto con ellas están nuestros brigadistas, nuestras brigadistas de Somos Venezuela, que garantizan, que con ellas garantizamos la protección social integral a través del bono de lactancia materna, el bono de parto humanizado. Pero además también en el territorio social, en nuestra comunidad, están nuestras defensoras comunales para la detección temprana de lo que han sido los procesos de identificación de la violencia de género en cualquiera de los espacios. La compañera Georgina venía del Junquito, donde la comunidad se organizó para la atención temprana y la determinación de estos casos de violencia de género. Pero además, Karen y Álvaro, en su círculo de apoyo gestacional en el Valle, en el Hugo Chávez, en el Materno Infantil Hugo Chávez, atrapan las promotoras y viene un proceso de captación para que ambos aprendan lo que son el curso gestacional. Y allí estaba Virginia, Virginia es del municipio Sucre, del Caucahuita. Bueno, hace un segundito nada más, perdona que te interrumpa. Quiero darle el saludo al pueblo de Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión en este segundo aniversario de parto humanizado. Mujer, 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 mi abrazo, mujer, parto humanizado, lactancia materna. Muy importante todo esto, doctora y compañera Asia Villegas. Muy importante todo el tema de la captación, el registro, la atención integral desde el punto de vista médico y el acompañamiento, el entrenamiento. Atención mujer embarazada, yo sé que tenemos que hacer más. Son dos años de aprendizaje, de despliegue de la primera maquinaria, podemos decir. Primer balance, positivo. Pero al lado del positivo, subrayo, hay que hacer mucho más, ir a la búsqueda de todas las mujeres embarazadas, atenderlas a todas, acompañarlas a todas. Darle amor, compañía, entrenarlas a todas, a todas en el parto sin dolor, en el parto humanizado, en el parto, pudiéramos decir, de la revolución humanista. Solo una revolución humanista se plantea acompañar a la mujer en su gesta de vida, en su parto, en su lactancia. Solo una revolución humanista y socialista puede hacer esto que estamos haciendo. Por eso es muy importante, oído, atención, si usted nos está viendo por televisión, si nos está escuchando por radio, si nos está viendo por Facebook Live, por Twitter, por Periscot, por YouTube, pa, 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 pa. Toquele la llamada a su prima, a su hija, a su hermana, a quien tenga que tocarle que esté embarazada y dígale, conéctate con parto humanizado, conéctate. Por eso es importante esta explicación que ustedes están dando hacia, compañera, compañera vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, ministra Clara Alberto, compañero vicepresidente de gobierno Aristóbulo Isturi, doctor Carlos Alvarado, ministro de salud. Muy importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me conecto yo con parto humanizado? ¿Cómo me conecto yo con lactancia materna? Y luego, ¿qué debo recibir? ¿Qué recibo? Yo, si soy una mujer, como ha sucedido, me he encontrado en la calle mujeres humildes, muy humildes, embarazadas, y le he preguntado, ¿parto humanizado llegó a ti? Y algunas me han contestado sí, pero otras me han contestado que no. Y ahí mismo yo agarro un teléfono, llamo, para que la busquen en su casa, para que la atiendan en su casa, y nosotros tenemos que llegar anualmente, me corrige el dato, por favor, ministra, ministro, compañero, anualmente en Venezuela son 500 mil partos. Redondo, un poquito más, un poquito más. En tiempo de revolución se pare más, ¿verdad? Porque hay felicidad, hay amor, hay ganas de vivir, y la población debe crecer, 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 crecer. Que vengan nuevos patriotas, nuevas patriotas, que vengan, alrededor de 500 mil, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que tener el reto, tenemos que lograrlo, y necesitamos una super maquinaria donde se articule, se articule. La misión barrio adentro, salud 100%, se articule. Todos los movimientos feministas y de mujeres del país, se articule. Todo el poder del Ministerio de la Salud, del Ministerio de la Mujer, se articule. El Poder Popular, la Comuna, los Consejos Comunales, se articule. Las UVC, las UPD, se articule. Todo el Poder Popular, el movimiento Somos Venezuela, calle por calle, casa por casa. Y lograr, como debemos lograr, compañera, vicepresidenta, tenemos que lograrlo. Aristóbulo, oído Aristóbulo, tú eres el jefe de la política social, vicepresidente. Compañera María León, presidenta de la Comisión de la Constituyente para la Mujer, camarada. Tenemos que lograrlo. Tenemos que lograrlo. Atención es una meta que pongo hoy, en el segundo aniversario. Debemos lograr la atención al 100% de las mujeres embarazadas del país. Y ya vamos a hablar de la adaptancia materna. Ya vamos a hablar específicamente de ese tema. 100%. En el corazón, tenemos que llevarlo aquí. Son 500 mil mujeres. La revolución puede. Eso y más. Eso y mucho más. Lograr la atención. Por eso yo quiero constituir hoy, en el segundo aniversario, un órgano superior, un Estado Mayor, especial, que sea el órgano superior del Plan Nacional Parto Humanizado y La Estancia Materna y que integre los ministerios y las instituciones gubernamentales y populares. Y pongo al frente de ese órgano superior al ministro de salud, Carlos Alvarado, al frente de la batalla por la salud y la vida de la mujer embarazada, del parto humanizado, de la adaptancia materna. Ese órgano superior debe estar integrado por el ministerio de salud, quien lo rige, reunión semanal y yo quiero números concretos, veraces, oídos. Yo quiero, yo quiero semanalmente, ministro Carlos Alvarado, ministra de la mujer, compañero vicepresidente, compañera vicepresidenta ejecutiva, quiero datos concretos, semana por semana, de los avances en el logro de la meta del 100% parto humanizado de la mujer venezolana. Semanal, cuántas mujeres atendidas, dónde las atendieron, qué hace falta, qué más hace falta, qué hace falta, recursos, logística, apoyo, medicina, todo lo que haga falta. Estará integrado por el Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, el Ministerio de las Comunas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Alimentación. Un órgano superior para conducir esta batalla por la salud, la vida y la felicidad de la mujer embarazada. ¡Parto humanizado, pues! Doctora Asia Villegas, ya usted nos explicó cómo es el proceso de captación, visita casa por casa, ¿verdad? Sí, captación y registro y caracterización, presidente. Correcto, y ahora empieza la atención integrada y el acompañamiento. Sí, el acompañamiento, que es el círculo de apoyo. No se les olvide, pequeño detalle, nos están viendo millones de personas. Así es, presidente. Vamos a explicarle bien a nuestro pueblo. Y el proceso, ese primer proceso en que nos encontramos en la comunidad y vamos por ellas, articulamos armoniosamente, somos Venezuela, por supuesto, nuestras promotoras comunales de parto humanizado y ese ejército de batas blancas, nuestros médicos y médicas integrales comunitarios, hijos de chavos. Pero después nos encontramos en los espacios de la comunidad, donde están nuestras promotoras comunales de parto humanizado, en los espacios docentes, procurando preparar emocionalmente, físicamente a nuestras preñadas de la patria, a nuestras barrigonas, para ese parto y nacimiento natural, respetado, digno, amoroso. Y para eso nos encontramos aquí con Virginia Soler. Virginia, presidente, es una mujer que es de Caucahuita, de La Dolorita, de Petare, pero además de ella, ha asumido formarse como formadora. Ha sido una de las mejores promotoras que hemos tenido y quisiera un poco que ella contara muy rápidamente cómo es tu círculo de apoyo gestacional allá. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Pues sin efecto, una vez que llega nuestra preñada, nuestra gestante al círculo, captado a través del proceso antes explicado, en ella, a través de una guía de orientaciones que está basada en varias sesiones, logramos orientarla de manera integral en lo afectivo y emocional, en sus leyes, en su cuerpo, en el conocimiento de su cuerpo y todo el proceso de parto y postparto, de manera que ella se empodere. Una vez empoderada y acompañada por la parte... Siempre tratamos que el papá esté presente en medio de esta formación a través de los ejercicios. ¿Cuántas preñadas tienes tú allá? Preñadas más o menos 83, pero con el grupo de lactantes ya pasa más de 120 en el grupo que yo he manejado hasta el momento. Yo me formé en el Ministerio de la Mujer con... ¿Hace cuánto te formaste? Hace exactamente dos años. Dos años. ¿Cómo es? En julio. ¿De la primera corte? De la primera corte, exactamente. ¿Quién fue tu profesora, tu docente? ¿Mi formadora? ¿Cuánto tiempo duró tu formación? Duró aproximadamente más de un mes, un mes y una semana. ¿De talleres continuos? Bien intensos, de talleres muy intensos, muy emocionales, que una vez que entramos allí, pues quedamos atrapadas y parto humanizado, se metió en nuestras venas, en nuestras almas y desde allí... Es una filosofía de la vida. Es una manera de vivir en amor. Para mí, yo, a los círculos de gestación, yo les llamo escuelas de amor, eso nunca se ha visto en humanidad, alguna en el planeta, porque es todo lo que tratamos de transmitir. A ella, para que sepa que está acompañada, que no está sola, que hay un Estado que la respalda y que la acompaña, y que trata de garantizar por su estado de salud y de vida de ella y de su próximo hijo, ¿no? El próximo ser, ese próximo venezolano. ¿Cuáles son los ejercicios de esas clases que tú recibiste? Vamos a ver los ejercicios. Ok. Camarógrafos, que se luzcan los camarógrafos. Vamos a... respirar profundo. Ejercicio de respiración. ¿Por qué es importante aprender a respirar? Estoy haciendo. ¿Por qué? Respiración... La respiración consciente es importante porque nos conecta. Nos conecta con el medio, nos conecta con nosotras, entre nosotras y sobre todo, especialmente con nosotras mismas, nuestro cuerpo. Ese es lo que nos permite poder controlarnos, ¿no? Progresivamente, justo en el momento del parto, un ejercicio específico para el parto. Relajación, lograr un punto de relajación. El punto de relajación tal que esa contracción al que llaman dolor, que no es dolor, es una respuesta amigable de nuestro cuerpo en un hecho natural y biológico como es el nacimiento de un ocio. La respiración, sus ejercicio, ayudan especialmente con su aprendizaje y repetición, atención embarazada, a llevar las contracciones el día del parto. Llevarlas, llevarlas y lograr mitigar, controlar y provocar un parto natural con el menor dolor, podemos decir, la menor tensión posible, un parto humanizado, un parto feliz. Y por eso es tan importante, los ejercicios físicos, de respiración y mentales. Este es especial. Yo soy también facilitador. Sí. De la primera corte. Mira, aquí tengo mi certificado de facilitador de parto humanizado. Puedo dar talleres todos los días de parto humanizado. Todos los días tengo un parto. Y humanizado. Continúa, por favor. La relajación viene acompañada también de la visualización. Es necesario que ella se proyecte en ese momento y en cómo quiere que se lleve a cabo, que ocurra ese parto, dentro de un ambiente de armonía, dentro de un ambiente de respeto y totalmente digno para ella y para su hijo. Este es uno de los más importantes ejercicios. Hay más de 300, pero este en particular facilita la pelvis, su anchura en el momento de que viene de las contracciones. Cuando ya nuestro bebé viene naciendo, ayuda a que abran y esa contracción, que no es dolor, sea más llevadera. ¿Verdad? Y así evitar el sufrimiento de un parto. Se transforma en liberación y no en dolor. Exactamente. Exactamente. Esa es la palabra. Eso lo hago yo todos los días. Así es. Todos los días en mi parto diario. Exacto. Presidente, y además... Efectivamente. Sí. Presidente, y además también tenemos a una de las compañeras recién egresadas de esta cuarta corte, de este nuevo grupo, de la nueva meta que usted nos puso. Y a nuestra compañera preñada, nuestra barrigona, consentida, Margot, porque además Margot es promotora y también es compañera nuestra de la una mujer. Bueno, esto ocurre... O sea, Margot es promotora también. Además es promotora. Es promotora, su parto. Así es. Es promotora. Promotora y barrigona. Y milita. ¿Cómo te sientes, Margot? Muy bien, presidente. Muy buenas tardes. Me siento muy bien y orgullosamente se ha visto. Qué bueno. Milita. Milita. Muy contenta, presidente. Y esto ocurre en los más disímiles espacios de nuestras comunidades. Correcto. Pero también este continuo, este recorrido que es un curso sin fragmentarlo, un continuo de desarrollo. También una vez terminado el proceso del parto y el nacimiento, viene un proceso hermosísimo de la lactancia materna que es un hecho de soberanía. Pero con la lactancia materna, el amor para la crianza, respetuosa, amorosa, para construir paz. Usted nos decía, cambiemos la forma de nacer y cambiarán nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Bueno, estas dos compañeras son promotoras de lactancia materna, de esa niña hermosísima, de lactancia exclusiva. Pero además también, junto con todo este proceso de promoción de la lactancia materna, hay experiencias hermosísimas que ellas tienen en la construcción de este fular. Esto es también un acto de soberanía, porque nos permite a nosotras estar cómodas. También lo usan los caballeros, los padres, o los familiares, o las abuelas, o los abuelos. Y un poco porque ellas mismas hablan de lo que es la experiencia de la promoción de la lactancia materna. Y después nuestra querida amiga Iker hablará sobre el fular. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Anoy Rasplandor. Este es mi bebé Flor Martínez. Nosotros vivimos aquí en Caracas, pero somos del Furrial, Estado Monagas. Una guarapa, ¿eh? De Furrial Yorro. Sí, señor. Gracias al Instituto Nacional de Nutrición, a su presidenta Marilín Dilunca, tuvimos la oportunidad de estar el año pasado, en el aniversario del parto humanizado. Y bueno, hoy tenemos el honor de seguir aquí, de ser un ejemplo para todo el país, para que esas mujeres se empoderen, como decía usted, se preparen, se empoderen de la lactancia y tengan bebés saludables y hermosos como mi bebé Flor. Muy bien. Qué orgullo, ¿verdad? La lactancia exclusiva. Qué felicidad. La lactancia exclusiva aún. Pero además, quisiera que hablaras un poco de lo que es ese trapo hermoso que cubre a tu bebé sobre tu cuerpo. Bueno, ante todo, un saludo solidario, humano, al equipo ejecutivo y a todas las compañeras que nos acompañan el día de hoy. Que día a día construyen la patria socialista y construyen el hombre y la mujer nueva. Este instrumento de porteo se llama fular y nos permite poder estar con nuestros hijos aquí juntitos al regazo, él quiere hablar, al regazo de mamá, de papá, de la familia, para poder establecer un vínculo estrecho entre el binomio perfecto que es la familia con el bebé. Este fular nos permite tener las manos libres y esto a su vez nos permite poder empoderarnos de nuestras diferentes facetas y nuestras rutinas diarias. Poder estudiar, trabajar, desarrollarnos, producir para un mejor futuro lo podemos hacer a través de este instrumento. A su vez este instrumento nos permite poder amamantar a libre demanda y eso es una de las mejores cosas que tiene el instrumento. Ya que al estar tan cerquita podemos nosotros decirle, hay dos hormonas que son las encargadas de que exista la producción de leche, que es la oxitocina y la porolactina. Como el bebé está cerquita de nosotras, esas dos hormonas están funcionando todo el día, están diciendo, oye, oye, produce leche, que ahí está el bebé necesitando de ti. Entonces ese es una de las mejores... Mensaje. Sí, porque es que el cuerpo humano es salvo. Es la hormona, las hormonas del amor. El amor. Porque es el amor del niño, de la niña. Exactamente. De la madre. Entonces como buenas mamíferas, todas estamos capacitadas en poder amamantar a nuestros hijos a libre demanda, hasta los seis meses, no necesitan agua, no necesitan fórmula. Es un acto de soberanía. Porque nosotros estamos construyendo el nuevo concepto y es que nuestros bebés no necesitan fórmula, nuestros bebés necesitan la leche materna, necesitan todos los nutrientes y todas las proteínas, toda la hidratación que contiene la leche materna. Bueno, Presidente, cerramos con Diana Calderón de la Instituto Nacional de Nutrición sobre los grandes desafíos en alcanzar las metas y los objetivos de desarrollo sostenible del mundo. Correcto. Buenas tardes, saludos, Presidente. Bueno, efectivamente, a través del Instituto Nacional de Nutrición, en conjunto con la Vicepresidencia Social, el Profe Aristóbulo y todo el equipo que lo acompaña allí, el Instituto está haciendo un abordaje a nivel nacional para captar a todas esas mamitas después que paren, porque además es un trabajo que venimos haciendo en conjunto con Plan Parto Humanizado, para que ellas puedan amamantar de manera exclusiva durante los primeros seis meses y complementar hasta los dos años de edad. ¿Por qué? Porque la lactancia primero no solo le proporciona todos los nutrientes a los niños, sino que es garantía de un desarrollo integral, desarrollo cognitivo, afectivo, psicoemocional, integral, para generar niños y niñas felices, tener una generación de amor, una generación de paz, y por supuesto contribuir al desarrollo social, económico y productivo del país. Un elemento importante, Presidente, es que se cuestiona, o la gente que piensa en el capitalismo y en la productividad, cuestiona la lactancia materna porque creen que el reposo pre y el reposo postnatal de la madre es un periodo de inactividad. Resulta que es un periodo altamente productivo. Es el mayor periodo de actividad porque estamos creando el futuro de la vida. Así es. Estamos creando la generación de amor y paz que tú hablas. Así es. Es el periodo que la sociedad debe cuidar más. Es un periodo altamente productivo. Según las estadísticas, en Venezuela llegamos a producir 125 mil toneladas de leche materna al año. Y eso no es nada despreciable porque incluso esa producción de leche materna está por encima de la producción de leche de otros mamíferos en el país. Entonces, una de las propuestas que les traemos es incorporar esto a las estadísticas alimentarias del país para que además luego forme parte de nuestro producto interno bruto y se vea ese periodo pre y postnatal como un periodo altamente productivo y de aporte a la economía del país. Así es. Excelente. Perfecto. Aprobado. Así es. Aprobado. Vicepresidente Ejecutiva, vicepresidente social, Aristóbulo, encárguense ustedes de que sea así y que las estadísticas, las cifras visibilicen a la mujer en el tiempo de parto, en el tiempo de la estancia materna, que es el tiempo más hermoso de la vida. Si no, no existiéramos. Alguien puede existir. Las máquinas paren. No. Los seres humanos venimos de Marte. No. Los seres humanos venimos de un vientre materno y hay que cuidar a la mujer, al embarazo, al parto y a la lactancia materna. Máxima prioridad nacional. Yo quiero que sea así. Yo quiero, antes de continuar, quiero una opinión de la constituyente María León, porque yo creo que ha llegado el momento de constitucionalizar. Primero, a través de una ley constitucional, María León, constitucionalizar, darle el mayor rango que pueda tener en las leyes de la República a todo el periodo de gestación, embarazo, parto humanizado y lactancia materna. María León, ¿qué piensas tú? Un aplauso para nuestra María León de Chávez. Ante todo, felicitarlo por la sensibilidad. Yo tenía noticias de que cuando Nora promovía el parto humanizado hace muchos años, usted era partidario y su hijo nació. Claro, claro, entonces era diferente. Creo que aquí está una de las promotoras de aquel parto en agua y quiero felicitarlo por esa sensibilidad y que sea un ejemplo para todos los hombres, para todos los padres. La vida que viene la trajeron dos y esos dos deben protegerla y especialmente proteger a la madre y la vida que nace. Bien, ponerme a la orden, esto era un sueño, no pudimos. Un sueño hecho realidad. Nos costó, planteamos el parto humanizado y no podíamos lograr la ley. Ahora tenemos la ley, el compromiso es poder vigilarla, desarrollarla y como usted pide, ahora ocuparnos también de la lactancia materna. Un pueblo que está defendiendo la soberanía ante el imperio. La primer gesto de soberanía es que no necesitamos transnacionales que nos traigan fórmula, porque aquí están los pechos de las mujeres venezolanas. Y siempre he dicho, en el instituto se llevó a cabo mamá Hipólita, con todo un trabajo de Eunice Martínez. Yo digo, ella es nuestra inspiración. ¿Por qué? Porque amamantó al libertador de América. Y cada una de esas mujeres bendecidas del parto humanizado y de la lactancia van a amamantar los libertadores y las libertadoras de este momento histórico. Gracias, Presidente. Gracias. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Gracias María León. Y la constituyente tomar en sus manos, con todo su poder, estos procesos. Sobre todo que se cumplan las disposiciones legales que obligan a respetar la lactancia materna en los centros de trabajo a nivel público y a nivel privado en todo el país. Debe ser muy estricto el cumplimiento. Vicepresidente social, compañero Alictopulo, a través del Ministerio del Trabajo, a través de las inspectorías del Trabajo, debe exigir a todos los empleadores públicos y privados atender de manera especialísima a las mujeres embarazadas o a las mujeres que estén en etapa de lactancia materna. De manera especialísima la sociedad debe volcarse, abrazar, a proteger a la mujer. Toda la sociedad. Eso va demostrando el cambio en la calidad humana, en la calidad humana, en los valores del amor, la solidaridad, la protección social. En todos esos valores que son los que vamos sembrando. Si usted siembra amor en el niño o en la niña, desde su vientre, si usted le canta, si usted lo abraza, si usted la abraza, si usted está cerca como madre y como padre, esa generación va a crecer, como decía la doctora, la generación del futuro, la generación del socialismo, será la generación del amor, de la solidaridad y de la paz que Venezuela tanto quiere, tanto necesita y que vamos a tener. Amén, así sea. Bueno, doctora Asia Villegas, ¿qué más nos queda por aquí en este proceso, en esta ruta, por favor? Termina la compañera y cerramos. Bueno, presidente, es que este segundo aniversario está cargado de muy buenas noticias y es que Venezuela, gracias a todo el trabajo que venimos haciendo con parto humanizado y lactancia materna, ha alcanzado la meta del Plan de la Patria 2013-2019 y la superamos. La meta de nuestro Plan de la Patria, su primer periodo de gobierno, era del 70% de prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses. Tenemos el orgullo de decirle y felicitarlo por eso, porque en el año 2018 llegamos a 72%, ¿sí? Esto está 22 puntos porcentuales por encima de la meta de la Organización Mundial de la Salud y de la meta de los ODS. Y esto, ¿qué significa? Más niños y niñas amamantados. Significa que estamos próximos a cumplir la meta que se trazó en el Plan de la Patria 2019-2025, de llegar al 80% para el 2025. Y ya sobrepasamos la meta de los ODS y de la Agenda 2030. ¿Cómo lo hemos logrado esto? Gracias al trabajo articulado entre todas las instituciones que conforman la Vicepresidencia Social. Y pues hay un trabajo en el territorio que lo hacemos, junto con Somos Venezuela, los CLAP, Una Mujer y Parto Humanizado. Ese trabajo consiste en evaluar a esas mujeres, en captar a esas mujeres, y las mujeres que están en riesgo nutricional son atendidas por el Instituto Nacional de Nutrición, con todas estas instituciones que ya nombré, y se les entregan sus suplementos de hierro, de ácido fólico, más el nutricerial o la nutrichicha que tengamos disponible en el momento. ¿Ok? Todo esto para lograr un adecuado embarazo y un feliz parto para tener un niño con un peso adecuado al momento del nacimiento. Entonces, Presidente, queremos además agradecerle por haberse proclamado primero defensor y protector del parto humanizado y defensor y protector de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque los bonos que usted otorga y que otorga el Ejecutivo Nacional a través del Carnet de la Patria son inéditos en la región. Son considerados como transferencias condicionadas, pero somos país vanguardia en toda la región en protección a la maternidad y a la lactancia materna. Bueno, entonces tengo dos cosas que anunciar. En primer lugar, a partir de hoy, vamos a aumentar el bono de parto humanizado y lactancia materna para seguir fortaleciendo el camino de la defensa económica y del acceso a los bienes de la mujer embarazada y la mujer lactante. Y en segundo lugar, yo quisiera que la Presidenta del Instituto Nacional de Nutrición nos explicara bien el plan especial de asistencia nutricional para todas las madres que amamantan y habitan en las comunidades aledañas de las misiones socialistas, de las bases de misiones socialistas, entregando el combo de comida complementaria, la nutrichicha y la asistencia alimentaria. Por favor, Maren de Luca. Buenas tardes, Presidente. Me uno a las felicitaciones que se le ha hecho por ser un hombre sensible y un líder que protege a su pueblo, pero sobre todo que sigue siendo un liderazgo feminista que es el que forma parte del legado de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Como lo han dicho, parte de las compañeras ha sido un cumplimiento de sueño año a año lo que representa el cumplimiento y como resultado la lucha de las mujeres y toda esta plataforma que se encuentra el día de hoy aquí. Usted nos ha pedido, Presidente, que avancemos en el proceso de atención de las víctimas de la guerra económica con una visión socialista, con una visión humanista y sobre todo llevando todo ese proceso de solidaridad a los lugares que más lo necesitan, con amor y en una cultura de convivencia y paz. En ese sentido, sumado a todo lo que es el proceso de atención de salud, de atención cultural, hemos incorporado el componente nutricional que consta de una atención especializada con entrega de combos de alimentos y con entrega también de suplementos nutricionales para cumplir con todo lo que son los requerimientos para el crecimiento y desarrollo de todo ese proceso de gestación, pero también para proteger a la mujer que amamanta. Como dijo la compañera Diana Calderón, el proceso de lactancia materna es un proceso que también debe proteger a la mujer por toda la capacidad productiva que ésta tiene. Se ha visto, se ha querido invisibilizar ese proceso de producción, pero considerando esa capacidad que tenemos las mujeres de avanzar en el proceso de soberanía alimentaria, también generamos la protección nutricional en el periodo de amamantar. Entonces, no solo entregamos el combo de alimentos, entregamos las vitaminas y minerales que necesita, sino que en ese avance de atención desde las bases de emisiones, presidente, desde el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, se incluirá la atención a 100.000 mujeres entre gestación y mujeres que amamantan en esas zonas más priorizadas para el complemento nutricional con la nutrichicha y el nutricereal, que es un alimento hecho en revolución, presidente. Con esto estaríamos avanzando en eso que ha sido el cumplimiento de las metas del Plan de la Patria, pero sobre todo para demostrarle al mundo que estamos cumpliendo y avanzando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Excelente. Avanzar y vencer. Avanzar, avanzar, avanzar. Vencer, vencer, vencer. Aquí están estos folletos tan hermosos. Me pasa la ministra. Miren. Hipólita, la negra Hipólita. Estoy viendo la serie Bolívar que hicieron en Colombia. No voy a emitir opinión. La estoy viendo. Sil y yo la estamos viendo. Es una serie bien hecha. Es como una novela de la vida de Bolívar. Es una novela. Con algunos elementos de la historia. Y como tiene que ser, Bolívar brilla con luz propia, con su fuerza. Que nos alumbra todo. Vamos por el capítulo 28. Empieza Bolívar a ascender por el páramo de Pisboa. ¿Ah, Silvia? Por los Andes. Para la gran batalla de Boyacá. Pantano de Vargas, Boyacá. Y anuncio y ratifico que Venezuela va a celebrar por todo lo alto. Con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo en las calles. La batalla, la victoria de Bolívar en Boyacá. Y la liberación de la nueva Granada. Que forma parte de la patria grande. Nuestra patria hermosa. Soñamos con una nueva liberación de Colombia. Y más temprano que tarde llegará esa liberación. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Bueno, también. Bueno, fíjense ustedes. Todo el trabajo que se hace es muy importante que nuestro pueblo sepa. Esté bien informado siempre de todas las misiones, Aristóbulo. De las grandes misiones. De los planes humanos, humanistas, cristianos. De los hermosos planes como parto humanizado y lactancia materna. Que se hacen todos los días. Que no aparecen en el informe de Bachelet. Ni van a aparecer nunca. Porque esos organismos, esas oficinas, como la oficina de la alta comisionada. Esa oficina es una oficina que se ha declarado enemiga de Venezuela. De la revolución bolivariana. No podemos esperar nada bueno de esa oficina. Nada bueno. Nada bueno. Es así. No pueden recoger los logros. Pero así no los recojan. Y así mientan. Venezuela va a seguir avanzando en su revolución socialista. En sus misiones, grandes misiones. En el parto humanizado. En la lactancia materna. Nada ni nadie nos va a detener. Ni hoy ni nunca. Jamás. La revolución continuará. Como dice el eslogan. Y vencerá. Ahora fíjense ustedes. Vamos a hacer un pase. Aquí. A la maternidad de Carrizal. Allá en los altos mirandinos. Allá está la doctora Fanny Neuro. Junto a Farid Freija. Alcalde del municipio Carrizal. Y el grupo de compañeras y compañeras de parto humanizado. Y la lactancia materna. Para que nosotros veamos cómo se articula el sistema público. Las promotoras. Para cumplir la misión. Parto humanizado 100%. Adelante, por favor. Gracias por el pase del presidente. Nos encontramos en la maternidad de Carrizal. Me encuentro en este momento con el alcalde Farid Freija. Alcalde del municipio. La Soni Sánchez. Autoridad única de la mujer en el estado Miranda. La doctora Jacqueline Moulton. Directora de la CIC de Carrizal. Y Ludi Kumare. Coordinadora de parto humanizado. Además de encontrarnos con todas las promotoras de parto humanizado. En la maternidad de Carrizal. Trabajamos en conjunto y articuladamente con nuestras promotoras de parto humanizado. En donde se encargan de la captación de las gestantes. Además de brindar orientación sobre lo que es la lactancia materna. Se dan en la sala de audiovisual. En donde se hacen los ejercicios de acompañamiento de nuestras gestantes. Además de eso contamos con el servicio de inmunización para los recién nacidos. Además cabe destacar que nos encontramos ahorita en lo que es la campaña nacional de polio. Que el cual se está cumpliendo el 100% en nuestro municipio. Tenemos atención a las gestantes. Tanto en el área de consulta prenatal. De ginecología y planificación familiar. Todos los métodos anticonceptivos de forma cuatrita. Lo cual se los suministramos a nuestras pacientes. Tenemos servicios de alta tecnología. En donde nuestras pacientes gozan de ecosonografía. De manera gratuita. Ecosonogramas obstétricos. Y también Doppler perinatal. Contamos en este momento. Hemos recibido en nuestra institución. 1.400 recién nacidos. Para lo que va para el tato del día de hoy. Y todos los días hacemos consulta prenatal. Tanto en la mañana como en la tarde. Hasta este momento llevamos 6.000 consultas prenatales. Dándole respuesta a nuestras gestantes aquí en el municipio Carrizal. Bueno, un aplauso desde aquí. Mujer. Compañera. Doctora Fanny Neuro. El alcalde de Carrizal. Compañero Farid Freyja. La coordinadora de parto humanizado. Ludi Kumare. Bueno, continuar. Fíjense ustedes. Las maternidades como eje. Ministro de Salud. La maternidad un eje. Tiene que ser así. La atención médica especializada. Llega a barrio adentro. Toca la puerta. Cacta. Incorpora. Atiende. Llega a parto humanizado. Con los talleres. Los cursos. Y en la medicina especializada de las maternidades. Al servicio de este plan. Esto implica. Compañero ministro. Doctor Carlos Alvarado. Una transformación del sistema de salud. Porque el sistema de salud. Bueno. Fue pensado. Y actuó durante décadas. De una forma. Y después. Hasta cierto punto degeneró. Se deshumanizó. La mujer llegaba. A la emergencia. O al parto. Y párate ahí mija. Ponte ahí a un lado. Deja la gritería. Aguanta tu dolor. ¿Para qué te metiste en eso? Denigraban a la mujer. Eso tiene que acabarse. Total y definitivamente. A la mujer se le debe respetar. Y debe ponerse en la ley como delito. Cualquier daño que se le haga a la mujer embarazada. Durante su embarazo. Durante el parto. Es un delito grave. Un delito grave. Entonces. Dentro de las transformaciones revolucionarias. Para construir un nuevo sistema de salud. Público. Universal. Gratuito. Gratuito. De calidad. Para el pueblo. Dentro del sistema de seguridad social. Que contiene nuestra constitución. Las transformaciones revolucionarias necesarias. Implican. En este caso. En este caso. Que se humanice. Y se perfeccione el sistema de atención integral a la mujer embarazada. De atención con concepto de parto humanizado. De todos los partos del país. Público. Y privado. También. Debe cumplirse con el mandato de la constitución. De las leyes. Ahí es donde la constituyente. Tiene que jugar un papel estelar. Fundamental. Valga el comentario. Y ahora vámonos directamente. A la maternidad santana. Del instituto venezolano. De los seguros sociales. En San Bernardino. Allá se encuentra la compañera. Doctora María Barzuc. María. Te saludamos desde aquí. Doctora María Barzuc. Que es la directora de la maternidad santana. Y se encuentra. Con Bárbara. Bárbara Flores. Parturienta de la maternidad santana. Para que veamos nosotros los procesos. Que se están viviendo. Para la transformación. De la filosofía. Y del accionar médico. Y lograr el parto humanizado. Para todas las mujeres embarazadas. Adelante. Doctora María. Gracias por el pase. Señor presidente. Un saludo bolivariano. Y revolucionario. Nos encontramos hoy en la clínica maternidad santana. En conjunto con las usuarias o beneficiarias del parto humanizado. Hoy damos inicio al plan de sensibilización, formación y actualización del equipo de salud. De la clínica maternidad santana. El cual está constituido por 625 trabajadores. Entre ellos 57 médicos. Con la finalidad de dar promoción al parto humanizado. Para así brindar una mejor atención con calidez, calidad a nuestras preñadas día a día. El parto humanizado es aplicado en este centro desde el inicio del embarazo. A través del control prenatal. En conjunto con las promotoras comunitarias de parto humanizado. Atendemos el parto. Promovemos el apego precoz. La lactancia materna. Iniciamos el esquema de vacunación. Y damos la identificación al recién nacido. Aquí nos encontramos con una beneficiaria que quiere referirle unas palabras. Bueno, primero que todo. Gracias presidente por esta atención que nos ha brindado. Igualmente al personal de la institución. Bueno, aquí estoy con mi bebé. Gracias a Dios está sana. Ya me la vacunaron. Ya entre poco miré con su identidad de una vez. Y bueno, gracias y siga adelante. Gracias presidente. Con esta alegría y celebrando el segundo aniversario del parto humanizado. Nos despedimos. Adelante presidente. Bueno, mi aplauso y nuestro aplauso a ustedes mujeres. Y seguir humanizando todo el sistema de salud en Venezuela. Estaba diciéndole a la ministra de la mujer. Que le ha aprobado los recursos para el fondo financiar la formación de 20 mil nuevas promotoras de parto humanizado. Y la estancia materna en el país. Y 20 mil nuevas mujeres. Vengan. Vamos, vengan a formarse. Y a formar. A formarse y a formar. Muy importante todo el trabajo diario, permanente. ¿Qué hay que hacer? Son dos años de todos estos pasos que hay que dar. Del avance. En cada área. Avanzar. El domingo pasado. Arrancó la jornada de vacunación contra el polio. ¿Cómo arrancó, ministro Carlos Alvarado? Vamos a motivar al pueblo que nos está escuchando. Doctor Carlos Alvarado. ¿Cómo arrancó la jornada? Es muy importante. Muy importante. Venezuela. El gobierno bolivariano garantizamos todas las vacunas. Todas las vacunas. Llegamos casi a un 92% a la vacunación de las Américas. Tenemos que llegar al 100%. Y ahora está la vacunación antipolio. ¿Cómo avanza el tema vacunación en esta nueva jornada? Doctor Carlos Alvarado. Gracias, presidente. Esta jornada de vacunación tiene que ver con el plan mundial de erradicación de la polio. Una enfermedad que deja secuelas bien lamentables en las personas que la padecen. Nosotros tenemos más de 30 años que no tenemos casos de polio, afortunadamente. Pero tenemos que mantenernos así. Por eso nos enmarcamos en la lucha mundial para la erradicación de la polio. Arrancamos en todos los estados, en todos los municipios, en todas las parroquias. Y participaron, presidente, los gobernadores, los alcaldes, las alcaldesas. Todos los promotores de parto humanizado, movimiento Somos Venezuela, médicos y médicas. Todo el mundo participando en esta jornada. De verdad fue una jornada extraordinaria la del lanzamiento de este plan de vacunación. Con el cual vamos a colocar más de 3 millones de dosis de la vacuna contra la polio. Son dos goticas de amor por la salud de nuestras niñas y nuestros niños. Y pretendemos hasta el 11 de agosto colocar estas 3 millones de dosis. Estamos haciéndole un seguimiento, presidente, día a día del avance de esta jornada. E invitamos a todos los padres, a todas las madres, las abuelas, los abuelos, las tías, los tíos, los vecinos. A llevar a sus niños y a sus niños a este plan de vacunación. Que además, presidente, aprovecho para informarle a todo el mundo, como usted lo anunció en el programa anterior. Que continuamos y mantenemos el plan de vacunación de rutina. Todos los estados que no lograron alcanzar la cobertura. Pues se mantiene ese plan de inmunizaciones de manera permanente. Pero todos los días nacen niños y niñas, todos los días niños y niñas cumplen un año. Y todos, entonces, tenemos que llevar a nuestras niñas y a nuestros niños a colocarle la vacuna que le corresponde. Esto tiene que ser una vacunación de rutina. Que todos hagamos conciencia que tenemos que mantener a nuestros niños y a nuestras niñas vacunados para su salud y su futuro. Protección integral a la niña, al niño. Ya depende de usted. Nosotros estamos listos con la vacuna. Te hablo a ti, mujer, madre, mujer, abuela. A ti, hombre, padre, abuelo. Te hablo a ti. Vamos a vacunar a los niños y niñas. Que no se quede nadie sin su vacuna. Todos los niños. La protección del niño, de la niña, de la madre, del padre, de la familia. Ese es el centro de nuestra vida. La protección de nuestro pueblo. La mayor suma de seguridad social. Dijo nuestro líder, el gran Simón Bolívar, en el discurso de Angostura. Lograr el sistema de gobierno más perfecto es aquel que logra la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible. Vayamos con el socialismo bolivariano. Estamos construyendo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de felicidad posible. Felicidades. Dos años de parto humanizado. Sigamos avanzando. Con el pueblo siempre. En unión siempre. Que viva Venezuela. Que viva la mujer embarazada. Que viva la familia venezolana. Hasta la victoria siempre Venezuela. Ay, no lo es madera. Se vino a sanguíar. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Ay, no lo es madera. Se vino a sanguíar. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Ay, no lo es madera. Dejo aromas de colores. A jodió mayo de jubilada. Ay, no lo es madera. Se vino a sanguíar. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Con colores de bandera. Se nula en el maleco. Ay, no se formó la sanguanera. El encuentro ya llegó tan fuerte. Ay, no lo es madera. Se vino a sanguíar. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Y sin luego aparece. Y en la noche de San Juan. Su cintura se entrenece. Y de gracia más a vibrar. Ay, no lo es madera. Se vino a sanguíar. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Revienta la algarabía. Hasta la madrugada. Ahí se vinieron a sanguíar. Hasta la madrugada. Los sanjuanes de la vega. Hasta la madrugada. Ay, qué lindo la central. Hasta la madrugada. Revienta la algarabía. Hasta la madrugada. En válvulas y patas. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!